¿Qué es la predicción de nuestra hermosa conductora? A ella en el extranjero le va, parece mentira, mejor que en su propia tierra. Aquí en México no cantan malas rancheras, pero en el extranjero como que todo se abre, las posibilidades son enormes y las ofertas de trabajo van a continuar. ¿Qué comes que adivinas Esteban? Porque en efecto, además de ser nuestra espectacular presentadora, María Inés protagonizará una divertida y exitosa serie en Argentina. Y para quienes piensan que afortunadas en la chamba, desafortunadas en el amor, nada más escuchen este vaticinio. El amor anda rondando tu corazón y hay posibilidades de una relación que puede terminar en un antrimonio antes de 12 meses. Así que tuya es la decisión, te falta mucho por caminar en el terreno profesional en el cual brillas intensamente.